La intención es, todos los años, generar una semana en la cual se hablen de algunos hitos relacionados con el contexto que se está viviendo, particularmente este año está relacionado con la transformación que se viene, que se viene no, que ya está establecida, y que de alguna manera genera como una visión positiva en algunos, pero también una visión negativa en otros, entendiendo que de alguna manera se van a generar nuevos puestos de trabajo, algunos otros van a cambiar, y que hay que prepararse para ello, y que se requieren políticas públicas muy activas, que se requieren que las instituciones estén más bien allornadas a esta situación, más ágiles para enfrentarlas, y que se requiere entonces ponerse a trabajar con cierta premura, sobre todo en la contención social, y pensando en que todas las actividades que se van a desarrollar o que se están desarrollando ya, requieren de esa mirada, una mirada actual, pero también de un futuro que se viene muy cercano y muy cambiante, y entonces estas organizaciones deben de alguna manera acompañar esa situación y discutir sobre esas políticas. Entonces la intención es traer algunos disertantes en primer lugar, sobre todo en la primera jornada que va a ser el día miércoles 13 de septiembre, en donde se discutan estas cuestiones. O sea, gente que de alguna manera nos interpele al respecto de qué estamos haciendo, cuidado con aquellas cuestiones que nos van a suceder, y de alguna manera estén quienes tengan esa posibilidad de gestionar y de definir políticas públicas sobre todo. Después un segundo día en el cual la intención es hablar del sector productivo, y sobre todo el sector productivo nuevo, el naciente, el que debe contemplar la sustentabilidad del sistema, pero no la sustentabilidad económica solamente, como por ahí se habla actualmente, sino una sustentabilidad más bien social y ambiental. Entonces se va a traer un grupo de empresas que ya están trabajando en esas áreas.